Elvi Querida, este es mi barrio No hay amigos, no tenemos partidarios Aquí la luz no se puede ver Porque este es el precio y yo lo pago su mi pie Este es mi barrio C'è una línea que segna el divario Due fermate allo stesso plinario La noche nos salimos en la calle Y esperamos solo que algo suceda Nosotros somos el niño del último isolado Y no existe termine más apropiado La noche nos salimos en lo que hace mal Y la lengua batte donde el dente duole Estaba pioviendo y continúa a piovere Y todo que se continúa a muevere En una sola dirección Estoy buscando una nueva dimensión Estaba pioviendo y continúa a piovere Y todo que se continúa a muevere En una sola dirección Son a la ricerca de una nueva dimensión Muñequita, este es mi barrio Aquí el destino es un malvado adversario Como una luz que no se puede ver O como un día que nunca va a amanecer Oh querida, este es mi barrio No hay amigos, no tenemos partidarios Aquí la luz no se puede ver Porque este es el precio y yo lo pago su mi pie Cuando lo he dicho, yo lo he hecho El camino es estrecho Y como Manucha yo por mi vida voy derecho Y tengo hambre, tengo mucha, mucha hambre Como calle 13 cada día Yo voy escupiendo sangre Por la música Por el respeto de la gente de mi barrio La gente que no adjudica Para mi gente de barrio Yo soy un hijo de la puta Que hay en dos de callejero Y no me importa si me falta el dinero Cuando tengo un amigo sincero Poso afrontar todo el mundo entero Yo soy un vero Hueso duro Con mi bici no estará siempre al seguro Porque todo lo que empieza acaba Yo soy seguro Pero somos el futuro El mi barrio Este es mi barrio Este es mi barrio Este es mi barrio Viene y te mostro Lo que hay que ver Ce lo es beso Si, grigio ahora Esta es la capital del regreso Este es lo que nos ha dado Lo que nos ha conceso A doña y causa un efecto Yo que no va a cesar Se apure cose amaro Yo que no va a cesar Si va a pagar el caro Muñequita Este es mi barrio Aquí el destino Es un malvado adversario Como una luz Que no se puede ver O como un día Que nunca va a amanecer Oh querida Este es mi barrio No hay amigos No tenemos partidarios Aquí la luz No se puede ver Porque este es el precio Y yo lo pago su mi piel Yo lo pago su mi piel De barrio en barrio Es mi barrio Cuando lo he dicho Yo lo he hecho El camino es estrecho El camino es estrecho Con el camino es estrecho El camino es estrecho El camino es estrecho Gracias por ver el video